Estamos a esta hora con Falcao García. Falcao, muy buenas tardes. Hola, Jota. ¿Qué le pasa a mí? ¿Cómo analiza la victoria de la Selección Colombia ante Guatemala? Ayer en el partido amistoso, ¿está llorando por eso? Uy, llora como el chavo. No, lloro por el video de cuando era niño, ni por el documental del canal de RCN. Lloro es porque me tocó compartir cuarto con Jackson Martínez. Estoy asustado de tener que verle la cara recién levantado. Bueno, pero afortunadamente a Jackson anotó goles, pero lo malo es que juega tan parecido a mí que no podemos ser titulares al mismo tiempo. Además, Cha-Cha-Cha no solo se parece a mí en lo goleador. Si ustedes se fijan, Jackson también es como Dairo, moreno. No quiero ponerme así en público, no es fácil, ¿no? Pero ahora lloro es por pensar en los partidos amistosos que nos consiguen. Es que para una selección que está entre las 10 mejores del ranking FIFA, el solo hecho de que le ofrezcan un amistoso contra Guatemala es como estar uno antojado de una trufa suiza y que le ofrezcan para pasar el antojo un pedazo de gelatina de pata. J, ¿será que el que le consigue los partidos amistosos a la selección es el que le consigue los camiones de basura a Petro? Yo no sé. En fin, el hecho es que anoche el profe Peckerman no solo pasó a Guatemala, sino a mí porque me llevó de Madrid a Miami para no hacer nada. Chao, J. Bueno, chao.